Tu eres como un ciclón Tu eres como un ciclón Arrastrando con todo Quemándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida ¡Racachincón! ¡Uy! ¡Hasta las seis de la mañana! Tú eres viento salvaje Tú eres viento salvaje Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violento es como un al Como tromba marina Y me tienes en la ruina Como tromba marina ¡Racachincón! ¡Racachincón! Pa' que la baile a los mexicanos Los solideros Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón